Ha desatado una lluvia de críticas en las redes sociales por un vídeo que circula donde se lo puede ver al cantante de 43 años, manoseando a una mujer en el escenario, Iglesias ofrecia. Un concierto en la ciudad de Durango, México, el pasado 5 de agosto, frente a cerca de 30.000 personas en el concierto de clausura de la, informa el portal español El País. Además de asistir a la ciudad mexicana, la única del país en la que actuará, el intérprete de Loco está inmerso en una gira por todo el mundo que le están llevando estos días por América Latina, antes de dar el salto a Estados Unidos en septiembre, a Reino Unido en octubre y al resto de Europa en noviembre. Fue precisamente Loco, el sencillo que creó junto al músico, la pieza que estaban entonando cuando Iglesias se propasó con la cantante. A Iglesias no solo le han llovido críticas por este comportamiento. Durante la presentación se escucharon reclamaciones porque muchos momentos del concierto se escucharon en playback.